Calcule la matriz I que verifica que 2, 5, 1, menos 5, 2, menos 1, por I, es igual a 6, menos 12, menos 6. Entonces tienes que saber las dimensiones que tiene que tener. ¿Cómo las sacamos? Muy fácil. Esta es una matriz de 3 filas y 2 columnas. Y esta es una matriz de 3 filas y 1 columna. Entonces, para que se pueda multiplicar, ¿qué tiene que pasar? Esta, que no sabemos lo que tiene, tiene que tener. Como se puede multiplicar, este número tiene que ser igual que este. ¿Vale? Para que se pueda multiplicar el número de columna de la primera, tiene que ser igual al número de fila de la segunda. Así que este tiene que ser 1. Y el resultado es el número de fila de la primera por el número de columna de la segunda. Como el resultado tiene 3 por 1, este número tiene que ser 1. ¿Vale? ¿Qué? Entonces ya está. Esta es que no se puede hacer por inversa. Entonces la matriz que busco tiene que ser una columna de 2 filas y 1 columna. 2 filas y 1 columna, por ejemplo, ab. ¿Vale? Al multiplicar me queda 2A más 5B igual a 6. 2A más 5B igual a 6. A menos 5B igual a menos 12. Y 2A menos B igual a menos 6. Fíjate que me queda un sistema con 3 ecuaciones y 2 incógnitas. Una ecuación me sobra. A ver, no es que me sobre. Es que lo tengo que hacer con 2 ecuaciones y luego a ver si se cumple la otra. Pues si no se cumple es que es imposible. Puede ser que sea imposible. Puede ser. Puede ser que no se pueda hacer. Entonces yo voy a hacerlo con las dos primeras. Despejo la A. Queda 2 por A. Esto es lo que hay dentro. Esto es el despejado de aquí, el sustituido de aquí. sustitución y me queda 15B igual a 30 B igual a 2 si B vale 2 A vale, menos 12 menos 2 y no me vale con eso tengo que comprobar que se cumple la tercera ecuación 2A menos B igual que menos 6 me pregunto voy a operar 2A 2 por menos 2, menos 2 y menos 6 pues si entonces la solución es válida A menos 2 B2 la matriz I es menos 2, 2 y a los profes de selectividad les encanta que les explique las cosas así que cuanto más texto le ponga el resultado es ya que la matriz está alta ya que lo dice el efecto Tybee les hace que los archivos de la mad kommanda ya que la matriz I n really la matriz yo la matriz I Gracias.